Muy buenas noches chicas, que todo como estéis progresivos en TV, vamos a comentar adelante el capítulo número 5 de My Choose Orphan. En fin, el capítulo 4 ya empieza a haber cierta tensión, por así decirlo, porque vemos por primera vez a Kililánsselo cagado de miedo. Mira que Kililánsselo barra Orphan siempre se ha visto como una persona fuerte, que no suele tener miedo a nada, que tiene como esa fuerza de voluntad. O sea, en plan, fuerza de voluntad no, sino por así decirlo como esa fuerza de que lo va a lograr, de que no tiene miedo a nada, básicamente. No sé cómo explicarlo exactamente, pero eso, que parece que no tiene miedo. Pero por primera vez, al estar infiltrado aquí Orphan en lo que viene siendo, por así decirlo, en la ciudad, en Kililá, vemos a un Orphan cagado de miedo. Porque sabe que como le pillen, le cagan y le rajan vivo, pero el cabrón sigue ahí, no se ha rajado, no tiene miedo de nada, o sea, no se echa para atrás, no se caga, pero tiene miedo por dentro de como le pillen, se caga vivo. Lo cual me sorprende a Orphan, que Orphan, que repito, Orphan se ha presentado como una persona súper seria, fuerte y sin mucho temor. Mira, en la primera temporada, en los capítulos primeros, creo, en el 5 o en el 6, antes de que salía Leki, la madre de Leki tenía miedo, pero tampoco decía que tenía mucho miedo, no se notaba. Se atrevía con todo, pero es que aquí está cagado de miedo, Orphan, de que le puede salir cara a la jugada, lo cual es bastante interesante, pero bueno. Con este viejo, que este viejo supuestamente es el que le sacó del carrito con Metzen, le sacó del carro. Y luego, pues, la caga como siempre, Claymo, la caga siempre, es que no hay ni una que no la cague, Magic no, pero Claymo la caga como siempre, pero bueno. En fin, luego también le cuentan los niños a Anzali, le cuentan que está aquí, parece ser Orphan. Ha caído magia, así que Anzali se supone que es Orphan. Y, pues, nada, aquí uno se va a infiltrar, el otro se infiltra, y este Orphan se fía del viejo este, le va a seguir y dice, venga, vete, seguimos, pana, a ver qué nos traes. Se fía, eh, se fía. Entra en un bar, no sé qué, no sé cuánto, después llegan unos muchachos que dicen, eh, este vato es el que se infiltra, el mago, ¿no? Y dice, no, 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 este es su compañero este, dice, compañero este, se parece todo niño. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? El viejo dice, venga, va, pon la prueba. Le pon la prueba y Orphan revienta a los tres, se ven tres, eh, revienta la boca. Pero bueno, y encima dice, dice Orphan, me he contenido, en ese cabrón dice, encima que me he contenido, para no hacerles daño. Y cada vez, pero bueno. Entran, de repente llegan unos soldados al bar, ellos entran corriendo a la puerta siguiente, hay un pozo, ellos se van metiendo uno a uno. Y al final Orphan se queda el último y dice el señor, que había un señor ahí, mayor también, le dice, toma, este papelito y todo, y le dice, yo no me fiaría de este, del calvito, del pelón, no me fío, eh. Así que tampoco te fíes mucho de él, dice, no te fíes mucho de él, así que cuidado. Pero claro, cuando dice quién es, que es Kiril Ángelos, se llega en plan de, hmm. También cuando se entera de dónde salía Metzen, también dice como, hmm. Bueno, a ver, lo habían inventado lo de Metzen, que había encontrado por un lugar así y tal, pero después la caga Claymo, Claymo otra vez la caga y dice, ah, lo encontramos en el teatro. Y dice, joder, Claymo. En fin. Simplemente Claymo, la vez. Solo la caga ella, pero bueno. En fin, el capítulo queda que se infiltran en las, en las encantarillas del pozo ese y ya. Fue básicamente tranquilidad el capítulo 4. A ver, capítulo 5. Monja, perdón, Monja, mi ciudad santa y lágrimas. Orphan y su grupo bajan por el paso subterráneo hacia el templo de, hacia la calle del templo de Kinla. En el camino Orphan, Claymo y Magic son separados por una repentina inundación. Raniot, que aparece solo frente a Orphan, se revela a sí mismo como un maestro de la muerte. Nah, mierda. Ataca a Orphan y abruma a Orphan con una fuerza fanática. Por otro lado, Magic está rodeado por sacerdotes soldados de la iglesia que lo persiguieron. Y está ya en magia mientras está acorralado. Oh, fuck. So, we are fuck, ¿verdad? So, we are fuck, ¿verdad? We are fuck, ¿verdad, Magisho? Estamos jodidos, ¿verdad? A ver, bueno, aquí vemos aquí a Magic que le está cogiendo a Claymo que está inconsciente de lo que es supuestamente el golpe o lo que ha pasado cuando se han separado. Le vemos a Leki, están los supuestamente los soldados que están siguiéndoles. El pelón le dice cállate, cállate puto. Aquí está Magic, perdón Magic, este Orphan herido parece ser, no, está mojado, vale, es agua, es agua, pensé que está herido. Está ahí, parece ser que hay luz o magia, algo así. Magic ahí viendo el mundo al revés. El sacerdote este que se enfrentó contra Chilman. ¿Cómo se llama, tío? Tú eres nuevo, sí, Kuo, vale, Kuo. ¡Kuo! Vale, perdón. Kuo sabe que hay magos, va a mandar al ejército. Está con ganas de enfrentarse al mago ese que supuestamente está infiltrando aquí. Y el pelón está, pues dice que es un instructor de la muerte, así que cuidado. El cabrón está sangrando sangre, está sangrando sangre, bueno, está llorando sangre. No me fío de este hombre, ya se nota que está terricionando, ya se nota que está terricionando el cabrón. ¡Pinche pelón, no os fíes de un pelón nunca! En fin, pues nada, disfruta el avance y ahora comentamos. También, 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 en fin. Bueno, vemos aquí, han bajado al túnel, a la zona subterránea. Orfe, Magic y Claymo están siguiendo al pelón. Se han perdido, es clásico infiltrarse desde abajo. Vemos aquí que han quedado separado y está en otra zona ya Magic. Está pisando agua, es clásico infiltrarse desde abajo, le da una hostia clemo a Magic. Orfe está dudando ya de lo que el viejo de arriba le pone un mensaje de que no te fíes de esto. Y ya empieza a dudar, mazo del pelón. Aquí viene la Santa Iglesia esta y Orfe está combatiendo. También lo es perderse y separarse. Hay una inundación, como decimos. Y nada. Derrama lágrimas de sangre, Ciudad Santa. Pinche pelón, no me fíes nada de ti. En fin. Pues nada, veremos qué va a pasar en el capítulo del miércoles. A ver qué nos trae el capítulo Orfe. Que como digo, lo voy a decir todos los capítulos seguramente, pero es que... Como se ha notado un gran cambio en la primera temporada, se nota más... Más vivo, por así decirlo. Hay un poco más de diversión. Un poco más central en la historia. No se tratan en blanco las cosas. Y que tiene un poco más de... De desarrollo, por así decirlo. O sea, no sé. Te llama más. Más que la primera temporada, ya llama por sí. Porque la primera era muy meh. La segunda está siendo un poquito más intensa, más animada. Y está bien, la verdad. Eso gusta. Así que veremos, a ver si sigue esta trayectoria la segunda temporada. O lo mismo, la caga a la mitad y ya fue. Ay, que atoro. En fin. Nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.